El tiempo de nuestro amor Recuerdo que nos amamos tú y yo Recuerdo y un día se acabó Aquel amor murió y así se terminó El amor que ayer nos dimos El primer beso de amor Recuerdo Que te entregué el corazón Recuerdo No sé qué nos pasó Aquel amor murió Y hoy solo hay dolor Después de tanto amarnos El tiempo me hará olvidar La herida que siento en mí Yo no soy feliz Sin tú que ten El tiempo me hará olvidar No tanto Que un día te amé Y tal vez tú también Te olvides de mí El tiempo me hará olvidar La herida que siento en mí Yo no soy feliz Sin tú que ten El tiempo me hará olvidar O tanto Que un día te amé Y tal vez tú también Te olvides de mí Que un día te amé